La marca HJC Helmits ha lanzado al mercado una serie de cascos que emulan a la indumentaria usada por Iron Man, de Panissiar y Capitán América. Estos cascos saldrán a la venta en mayo de este año, a un precio de $174.99, a excepción del caso de Iron Man que tiene un precio de $249.99 debido a que tiene una máscara táctil desplegable. Iron Man 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 Gracias por ver el video.